Las mejores fragancias de Bulgari. Esta es una lista de las seis mejores fragancias para hombres de la casa de diseño Bulgari. Cada uno de estos perfumes es único y huele muy bien por derecho propio. La clave es encontrar el que combine bien con sus gustos personales y sentido del estilo. Todos los tipos están representados aquí, desde los aromas acuáticos hasta los más espaciados o amaderados. Bulgari Man in Black. Man in Black de Bulgari es mi colonia favorita de esta marca. Me encanta su aroma oscuro, especiado y borracho. Es uno que he recibido muchos elogios al usar, en los últimos dos años, incluida a una chica que me dice repetidamente cómo olía increíblemente sexy. Al usar esto en una noche fría, realmente dejemos que la fragancia brille. Este se vuelve bastante oscuro y tiene un trasfondo ahumado. Eso es simplemente genial. Alcohólico y especiado, luego suave y cálido. Un aroma muy masculino que se hace notar. Bulgari Man Extreme. Este tiene mucho mejor poder de permanencia que el Bulgari Man original. Sin embargo, los dos realmente no son similares en su olor. Lo más importante es la inclusión de una gran y única nota de cactus. Es un aroma cítrico recién especiado, para los meses más cálidos, con una nota que realmente ayuda a diferenciarlo. Muy bonito, con buen rendimiento y la estela no es demasiado ruidosa. Bulgari Aqua Atlantic. Eau de Toilette. La línea Aqua ocupa su propio espacio en el mundo de las fragancias masculinas. Tienes que ser fanático de las fragancias marinas oceánicas para apreciarlas de verdad. Atlantic hace un gran trabajo al evocar las profundidades del océano, sin dejar de aportar las agradables notas cítricas. Las últimas etapas realmente comienzan a traer notas ambarinas y más secas. Salado con esa nota de madera de ámbar. Bulgari Blue by Bulgari For Men. Es una fragancia que se destaca por sí sola, en términos de su estilo único. Tiene esa especie familiar y sutil de jengibre y cardamom. Tiene una calidad súper fresca y notas amaderadas, sosteniendo su base. Este es un uso diario para situaciones casuales o un entorno de oficina. Esa especie discreta está envuelta en un acabado en polvo, que es bastante agradable. Bulgari Man Eau de Toilette. Esta es una fragancia amaderada que es suave, terza y dulce, con un poco de miel en su corazón. El hombre no es para nada una fragancia abrumadora. Es más, una que exige que los demás se acerquen para un mejor aroma. Bulgari Man es limpio, con una dulzura seca y un aroma fresco al principio. Es más sutil, refinado y masculino, pero usa más aerosoles. Desearía que fuera más audaz y tuviera una estela de primer nivel, porque es un aroma bastante único y de olor fino. Bulgari Man Wood Neroli. Una muy buena ropa de primavera-verano que, de hecho, está en la misma línea que Neroli Portofino de Tom Ford. Pero no es una tontería. Wood Neroli es mucho más amaderado, como sugiere su nombre, particularmente en el secado. El secado es donde este realmente adquiere sus propias cualidades únicas. Cipriol, cedro y otras notas amaderadas se combinan con almizcle y ámbar en la base. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.